El paletólogo Michael Ruiz afirma que es importante que la sociedad siga con el mismo auge de restablecer la democracia en el país. La importancia de seguir hablando de la represión estatal, de la defensa de los derechos humanos y por lo tanto verdad de que la sociedad nicaragüense siga con el mismo auge y la intención de instaurar un periodo democrático en el país. Como sabemos la represión estatal es una respuesta al pensamiento crítico nicaragüense sobrellevado por los jóvenes y esta pregunta es muy importante que nos la hagamos porque la crisis política y social en Nicaragua ha evolucionado. Hoy en día nosotros vemos que los ciudadanos nicaragüenses tienen otros intereses. Por ejemplo, la crisis sociopolítica desarrolló una crisis económica y actualmente nosotros lo vemos reflejado en el desempleo, con los desastres naturales que están ocurriendo. El nicaragüense sigue claro de cuáles son las necesidades. Ruiz dijo que hay que seguir despertando desde los ciudadanos vivir en un estado democrático. Hemos visto que la cultura nicaragüense ha evolucionado a un pensamiento crítico. Sin embargo, es necesario que nosotros comparemos cómo ha sido por ejemplo la evolución de un proceso sociopolítico en Perú que acaba de acontecer, hay un proceso que se está llevando a cabo y cómo los peruanos lograron resolver esto porque hay un estado democrático y a eso es a lo que debemos apostar los nicaragüenses, a la separación de los poderes del estado, a una policía y un ejército nacional que vele por los derechos y el bienestar de los nicaragüenses y no por servir a lo que sería la figura del gobierno. Entonces yo creo que debemos seguir nosotros despertando en cada uno de los conciudadanos el deseo por vivir en un estado democrático. Muchos expertos han dicho que no deben haber elecciones o que van a haber muchos problemas pero yo creo que vamos a ver en los nicaragüenses un despertar, un resurgir nuevamente porque el nicaragüense no ha dejado de pedir justicia por los presos políticos, por las víctimas del asedio, por los escarcelados. Noticias 12, Darlin Tellez.